Hola, soy Ed China, y esta es la trituradora de ramas Delex DK1500. Piense como en una trituradora de ramas normal, pero mucho más capaz, porque maneja todos esos desechos verdes que se enredan en una trituradora de madera convencional. Empezando en este extremo de esta gran tolva, la máquina puede manejar diámetros de hasta 12 centímetros, dependiendo de la dureza, pero crucialmente puede manejar desechos verdes y también cosas como hojas de palmera, bambú, sauces, y ese tipo de cosas. El rotor tiene las habituales dos cuchillas dando vueltas a unas 2.500 revoluciones por minuto, y son las que hacen el astillado inicial. Pero lo que es más importante, la razón por la que esta máquina puede manejar estas cosas que normalmente se enredan, es que tiene cuchillas secundarias que cortan esas partículas aún más pequeñas. Normalmente no sería más grande que quizás 2 o 3 centímetros, pero en realidad también hay un sistema de rejilla que se puede agregar, tiene varios tamaños diferentes, que pueden reducir esas partículas hasta las más pequeñas, básicamente hace ring, por lo que es una forma muy útil de cambiar lo que sale de la máquina. El tubo de salida también es totalmente ajustable. Todo el acero enchapado está hecho de acero sueco, por lo que es de alta calidad y muy confiable. Como podemos ver, esta máquina está construida de manera muy robusta, muy agrícola, con un peso de 430 kilogramos. Y la idea es que puedas usarla en una granja. Puedes moverla con cadenas de montacargas o, por supuesto, en la parte trasera de un tractor. Y con ese fin, se puede pedir con pernos de enganche de categoría 1 o de categoría 2. Uno de los puntos que es muy útil cuando se trata del mantenimiento es el hecho de que en lugar de correas y poleas, tenemos esta caja de cambios sin mantenimiento. Bien, entremos. Con los interruptores apagados, ahora podemos ver el interior de la máquina. De hecho, lo primero que se nota es todo el sistema hidráulico. Esto lo proporciona Caproni Hidraulic y significa que no solo todas las piezas encajan muy bien, sino que también, si necesita un repuesto, tenemos todas las piezas con este proveedor. Ahora ya podemos ver que la toma de fuerza gira alrededor del rotor mismo. Luego, en el otro lado, hay una polea conectada a la bomba hidráulica por una correa. Tiene una bomba de 20cc y está bombeando un motor que va a 315 centímetros cúbicos, lo cual es una gran ventaja mecánica para arrastrar todo ese material de desecho al cortador. Siguiendo los cilindros hidráulicos, podemos ver que hay un filtro de aceite hidráulico para el lubricante Shell, pero también hay un depósito de 25 litros de lubricante y está en la parte inferior de la máquina para garantizar que el centro de gravedad esté tan bajo como sea posible. Y la razón por la que hay un tanque tan grande es para asegurarse de que el aceite se mantenga fresco a menos de 17 grados, incluso en los días de trabajo más calurosos o más duros. Si miramos hacia abajo en el conducto, podemos ver la rejilla que mencioné anteriormente, que ayuda a cambiar el tamaño de esas fichas. Si muevo eso fuera del camino y giro el eje, se puede ver el rotor de corte. Lo bueno de este diseño es que hay muchas ventanas en esta máquina para que pueda tener acceso para realizar tareas de mantenimiento y servicio. Entonces puedes ver esta pequeña ventana aquí para colocar la cuchilla. Viniendo de este otro lado, hay una ventana aquí, otra aquí y otra aquí en el lateral. Es muy bueno para poder limpiar cualquier parte de la maquinaria, pero aún puede que no sea tan fácil ver lo que está sucediendo allí, así que tengo uno en el banco. Ahora, con el rotor aquí en el banco, es mucho más fácil ver qué está pasando. En primer lugar, notarás estas cuchillas de aspecto convencional, pero están hechas de un material realmente muy duro llamado K300 de Beller. Y la idea es que son tan duros que resisten mucho más antes de que muestren algún signo de desafilarse. Así que la forma en que funcionan es como un par de tijeras. Puedes imaginar que tienes la hoja fija en la máquina y que están girando a alta velocidad. Así que cuando un poco de madera entra aquí, en realidad es cortado por estas tijeras. Y la idea es que toman cortes ligeramente más pequeños, pero muchos más cada minuto, por lo que en realidad obtienes un mejor tamaño de astilla, pero también hay algo más que vale la pena señalar. Estas cuchillas, aunque parecen paralelas al disco, en realidad no están así. Si coloco la escuadra, podemos ver que hay un ángulo que en realidad es de dos grados, y esos dos grados son muy importantes para un corte eficiente. Imagine ahora que está cortando un poco de madera, y dependiendo de qué tan fuerte o rápido lo esté alimentando, así se verán las astillas. Podrían ser bastante largas o cortas. Y ahí es cuando las segundas cuchillas realmente son importantes para entrar en acción, por lo que se supone que estas cuchillas están sueltas como si volaran. Y estas venas aquí están causando un vórtice que mueve todas las astillas por todo el lugar. Y estando aún atascadas allí, hay una rejilla que bloquea la salida a través del conducto. Eso significa que permanecen adentro para ser picadas cada vez más pequeñas hasta que quepan a través de la rejilla y salgan a través del tubo de salida. Así es como se controla el tamaño que tendrán esas astillas. Esta parte es muy importante y hace que sea una forma única de hacerlo. Con todas estas cuchillas dando vueltas, quiero pensar en seguridad, y esta máquina tiene una serie de características. La primera es esta barra aquí, por lo que durante la ejecución, si presiona esta barra, opera un microinterruptor que apaga la máquina. Ahora también vale la pena señalar que, cuando desea almacenar esto, simplemente lo gira, lo que obviamente evita que todo entre en la máquina y la haga inherentemente segura de todos lados. También puedes girarlo aquí, para levantarlo a una posición vertical, y cuando eso sucede, se acciona otro interruptor que detiene a la máquina de funcionar nuevamente. Otra razón para estar seguro. Y hay una última función de seguridad que básicamente evita que se estanque o sobrealimente la máquina, y esa se llama el no stress. Podemos ver que entre la toma de fuerza y el tambor o el rotor que gira a su alrededor, existe un pequeño acoplamiento de goma que libera algo de estrés, pero adjunto hay un pasador diminuto, y pueden ver que va al lado de un sensor. Ese sensor controla la funcionalidad no stress, y lo que hace es que, al detectar que el motor está comenzando a estancarse, interrumpe el alimentador de energía, y eso evita que el material sea empujado hacia la cuchilla, lo que da tiempo a las cuchillas para volver a acelerar. Esto se puede controlar desde este panel aquí, y como puedes ver, lo colocaré en su posición normal. Podemos ver que el botón verde enciende y apaga la máquina, y el botón rojo en realidad invierte la alimentación en el sistema hidráulico, por lo que puedes sacar el material de la máquina. El pequeño botón en el medio es lo que controla la velocidad de estancamiento del sistema no stress. Si gira a la izquierda, baja a 1,200 RPM. Si gira a la derecha, sube a 2,200 RPM. Y básicamente, así es como puede controlar en qué punto se activará el sistema no stress. Si tienes un trozo de madera grande y gruesa, te llevará un poco de tiempo, y es posible que bajes al extremo inferior. Si estás un poco más preocupado, puedes subir al extremo superior. Así que el Delex DK 1500 es una máquina excelente y capaz, pero lo mejor de que Delex diseñe y construya su propia máquina en casa es que, si lo necesitas, puedes coger el teléfono y hablar con el ingeniero que lo diseñó. Y más allá de eso, tienen todas las piezas disponibles, por lo que si alguna vez tienes un problema, sabes que tienes la confianza de que Delex lo resolverá muy rápidamente.